Incremente su vocabulario. Inalienable. El término inalienable proviene del latín y hace referencia a algo que no se puede enajenar, es decir, algo cuyo dominio no se puede transferir a otro. Lo inalienable es, por tanto, algo que no puede venderse o cederse de forma legal. Inquirir. Sinónimo de preguntar, indagar, averiguar, examinar. La palabra inquirir proviene del latín inquirere y se refiere al acto de preguntar o indagar algo cuidadosamente. Anondominio. Expresión del latín que significa del no dueño. Es usada en los casos donde se ha transferido un bien por parte de quien no era dueño de la cosa que se ha transferido.